Caizo, Egunon. Somos un grupo de alumnos y alumnas del Instituto de Bertendona. Estamos en cuarto de la ESO y hoy es un día muy especial para nosotros. Es especial porque no estamos en el Instituto y también porque vamos a mostraros una parte de nuestro trabajo. La canción que vamos a interpretar es la banda sonora de una película francesa muy conocida. Los chicos del coro. Los chicos del coro es una película de gran belleza y de dulces intenciones que nos ofrece una lección de vida humana. Todo ello con una música maravillosa del compositor Bruno Cullé. Vamos a interpretar la canción Busudon Samoa, uno de los temas que fueron parte de la banda sonora. Existen bastantes versiones de este título. Nosotros nos hemos inspirado en la versión que Beyoncé interpretó en directo en la ceremonia de la entrega de los Oscars de 2005. Natalia y Yamila son las voces de nuestra versión. Ellas se encargan de dar el toque personal. Es un placer interpretar a todos vosotros y vosotras esta canción. Os dedicamos nuestra versión con mucho gusto y mucho cariño. Esperamos que os guste y un fuerte aplauso. Gracias. 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 Gracias.